¡Carmela! Cosí, dejando fuori un pecho. Para alegrarle el pajarito a los soldados, ¿usted me entiende? ¿Cómo se nota que tú nunca has sido madre? Tampoco, gemela. Claro que todo, porque tú no has querido, que eres un egoísta. Vuelve loco de amor. España, de mi querer. ¿A ti lo que te pasa es que eres un cagón? ¿Cagón? ¿Cagón yo? ¿A que te rompo la cara? Tú, en el escenario un ángel. En la cama un demonio. Pero para las cosas de la vida, un cagón. ¿Qué es lo que te pasa es que eres un cagón? ¿Qué es lo que te pasa es que eres un cagón? No hemos de ti, de ver a morir. Al Uruguay, guay, yo no voy. Voy porque tengo la naufragar. ¿Qué es mi ни a París? Si es que le da igual. Al Uruguay, guay, yo no voy. Voy porque tengo la naufragar. ¡Gracias!